Seguimos pensando que Wyndham Bale representa una gran oportunidad. Hay muchísimo desarrollo de infraestructura también en el área, pero además también cuando uno se pone a analizar reportes del gobierno, etc., hay muchísimos desarrollos viniendo, como por ejemplo el Melbourne Tunnel, el Westgate, que va a aumentar todo el tráfico de Melbourne hacia el West y Southwest. Y el área de Wyndham Bale es como lo nuevo, ¿no? Todo luce muy prolijo, muy lindo. Tiene una nueva estación de tren. Tenemos Kohl's, Kmart, Woolworths, Aldi. Gimnasios, colegios, de todo. Sigo pensando que el área de Wyndham Bale, los precios que estamos viendo hoy, nunca más los vamos a volver a ver.